Vamos con Anita, la más bonita, Ana María Alvarado, que sigue siendo la nota, y es que ayer decíamos que la habían ignorado, que ya no habían dicho, aquí está la silla vacía, pero resulta que, bueno, pues el programa de Maxime dura mucho y no lo vimos todo por venirnos a hacer el nuestro, y entonces resulta que sí, que Ana María Alvarado sí la mencionaron una vez más, dijo Maxime Godside que ahí seguía la silla de Ana María, y que Ana María no había ido a trabajar, De hecho, Chanique Berman se quejó con Maxime, así como llorona, ¿no? Como cuando te vas a decir que te quejas con la maestra, ¿no? ¡Ay, me sacó la lengua, maestra! Pues así fue Chanique, a decirle, es que se enojó, dijo que yo me burlaba de ella, y entonces dijo Maxime, es que no es que nos estemos burlando, es que no ha venido a trabajar. Esa fue la frase que utilizó Maxime Godside en el programa de ayer, de todo para la mujer. A mí me parece que todas estas frases y todo lo que han venido haciendo, de que aquí está tu lugar de trabajo, preséntate, es porque la quieren denunciar como abandono de trabajo. ¿Y qué tal si un día llegara Anita y dijera, ah, bueno, regreso. Ya me voy a sentar, regreso. Aquí estoy. ¿Cómo sería el trato? ¿Habría reconciliación? Yo creo que no. ¿No crees? No creo. Con todo lo que se ha dicho, no lo creo. Pero, a nivel legal, porque ¿cuántas faltas le pueden permitir, digamos, Anita, antes de acusarla de abuso, de abandono de trabajo? Es que no sé, ¿y sabes qué? Si va una vez a una semana, pues son, no sé. Pero ¿sabes qué? A mí ya me desesperó un poquito el hecho de que... Sí, estás desesperado. Sí, sí, sí. Ya no verme eso. No es este tomando una iniciativa por parte de Anita. No sabemos. No sabemos. Pues ella es la que nos dice, nos va diciendo, y ella dice que no, que no ha ido a ningún lado. Yo le creo que no ha ido a demandar, que no ha ido a hacer nada legal, y que sigue esperando. Pero yo digo, ¿y si en la espera se adelanta Fernando Iriarte y Maxín? ¿Tú crees que Anita no sepa que se le pueden adelantar? Que se le pueden adelantar. Pues no sé Jesús, yo no, y lo único que te digo es que yo ya me desesperé. Tú ya te volviste loco. Yo ya estoy muy trastornado con este tema. Yo la verdad quisiera que ya se solucionara, que le pagaran, pero no vemos para cuándo le van a pagar. Porque siguen diciendo que ahí está su puesto de trabajo y que sigue sin presentarse y que eso es abandonando su trabajo. Esa es la frase que dijo Maxine Goodside el día de ayer, de que abandonó el trabajo Anita, que no se ha presentado a trabajar. Entonces ya yo la verdad estoy muy sacadillo de onda, yo no sé en qué va a terminar esto. Por cierto, qué horribles, horribles comentarios le hizo Chanik Berman a Ana María. ¿Qué dijo? Eso de decirle que Maxine le dio de comer durante 30 años. Dicen, no manches Chanik. No manches. No manches, no te pases. Eso es lo más clásico. Qué clasista que puede haber. Es que además. Tú trabajas y haces un trabajo y te pagan por él. Claro. Va incluida la comida, entre muchas otras cosas que tú decides en qué gastas tu dinero, ¿no? Pero aparte, a ver Chanik, o sea, entonces quiere decir que ella cree que ella le da de comer a la gente que trabaja en su programa. Por lo visto, sí. Eso es lo que ella cree. Por lo visto. Pero es que Chanik es muy clasista. ¿Qué kilos de hacer la comida? No. Gracias.